Bienvenidos amigos y amigas a una nueva información y saluda a su servidor Jaime de Critica Duramex Vamos a platicar de nueva información, amigos lo que vamos a ver a continuación en este video Amigos agárrense bastante fuerte de donde estén Porque lo que vamos a analizar en este video es sumamente indignante y revelador Algo que estuvieron callando perfectamente pero que hoy salieron los trapitos al sol Veremos la última carta, el último acto de Enrique Peña Nieto como presidente de la república Esto hizo Enrique Peña Nieto antes de dejar la silla presidencial Lo vamos a analizar a continuación amigos, reitero una vez más, agárrense muy bien Porque esta información es sumamente indignante Vámonos con los detalles, vámonos con la información, quédese con nosotros Siéntese, agúndese y relájese Que estoy seguro que esta información te va a interesar Vamos a arrancar con la información Amigos, quiero comenzar con uno de los personajes más intachables de la actual administración Santiago Nieto Castillo quien encabeza la unidad de inteligencia financiera Porque es importante hablar de la unidad de inteligencia financiera Porque aquí entra algo de lo que hizo Enrique Peña Nieto antes de dejar su mandato Pero fíjense Fíjense nada más el contraste de una unidad de inteligencia financiera con Enrique Peña Nieto Y con Andrés Manuel López Obrador Con Andrés Manuel López Obrador Vemos a la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto Congelándole cuentas a los machuchones, a los corruptos, a las lacras, a las ratas Como ustedes gusten denominarlos El caso que les tengo en pantalla Del directivo del Cruz Azul Este equipo del fútbol mexicano Otro caso Y este es el más reciente La unidad de inteligencia financiera congela cerca de 2.000 cuentas bancarias Presuntamente ligadas a organizaciones en Jalisco Fíjense nada más Aquí vamos a ver a continuación Las diferencias de una unidad de inteligencia financiera De Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador El de Andrés Manuel López Obrador Es la que ustedes ven ahí en pantalla Y a continuación Vemos la de Enrique Peña Nieto Fíjense nada más Hoy se destaparon los trapos y lo tienen ustedes ahí en pantalla Así descongelaron las cuentas A estos cárteles de Sinaloa Y a otros grupos de las organizaciones en México Fíjense nada más La unidad de inteligencia financiera Desbloqueó 722 cuentas ligadas con cárteles Y empresas de la estafa maestra Previo a la elección de 2018 Quiero que pongan mucha atención Con lo que dice el último Esta nota Previo a la elección de 2018 En pocas palabras Enrique Peña Nieto Pues prácticamente antes de despedirse Y también curiosamente antes de la elección Les descongelan estas cuentas Amigos Hay que a veces ser Malpensados Por ahí dirán una frase Piensa mal y acertarás Hay que recordar cuánto gastaron Y quiero que pongan mucha atención A lo que tenemos en pantalla Les voy a hacer una comparativa ¿Cuánto gastó Andrés Manuel López Obrador? 61 millones ¿A quiénes tenemos a la izquierda y a la derecha? Tenemos a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade Ricardo Anaya gastando aproximadamente 258 millones de pesos José Antonio Meade 239 millones de pesos Entonces Muchos de nosotros nos preguntamos ¿De dónde sacarán tanta lana? Estos individuos Estos personajes Y qué curioso Que antes de que comenzaran las elecciones Ya se habían descongelado estas cuentas Por ahí dicen Que muchas de este recurso Mucho de este dinero De las organizaciones aquí en México Pues muchas veces van a los partidos políticos Aguas con eso Aguas con eso amigos Les digo Muy interesante eso que tenemos en pantalla ¿Por qué ustedes creen Que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador Les dijo a los partidos políticos A ver Vamos a reducir En un 50% Los gastos De los partidos políticos ¿Por qué creen Que estos tipos Dijeron no? No, no, no ¿Cómo estás haciendo eso Andrés Manuel López Obrador? Nos quieres dejar En bancarrota ¿Qué vamos a hacer después? ¿Saben para qué quieren toda esta lana? Y porque yo también sospecho De que esto que hizo Enrique Peña Nieto Fue Obviamente para financiarse sus campañitas Lo habíamos visto perfectamente en el año 2012 Como él se ayudó de una constructora brasileña Llamada Odebrecht Es lo que hacen estos tipos Los financian Organizaciones Los financian Constructoras Y demás Es normal aquí en México Entonces Ver esto Y ver cómo ellos Rechazan estas propuestas Porque nos dan un claro ejemplo De que ellos se dedican A gastar y derrochar el dinero De los mexicanos Fíjense nada más las cantidades A comprar conciencias Con despensas Con tarjetitas Y demás Esa es la realidad De las cosas Y quiero que ustedes lo tengan Muy Muy perfectamente En cuenta Ahí lo tienen Última hora Antes de entregar el poder El gobierno de Enrique Peña Nieto Desbloqueó casi Mil Cien millones de pesos Y 18 millones de dólares De 722 cuentas Ligadas a organizaciones Fíjense nada más Les digo Esto no puede ser Y yo por eso les dije Hay que hacer Una comparación De Quien encabeza actualmente La unidad de inteligencia financiera Encabezada por Santiago Nieto Y quien estuvo en su momento ¿Cómo desbloquearle cuentas A estas organizaciones? Curiosamente Antes de una elección Esto Nos deja mucho Que pensar Nos deja mucho Que sospechar Y pues Enrique Peña Nieto Se lo está cargando el payaso Cada vez más Siguen saliendo a los trapos Por ahí le encargo Al fiscal general De la república Alejandro Gertz Manero Que se ponga a investigar A esta rata Porque tanto Enrique Peña Nieto Como Felipe Calderón Como Vicente Fox Como Carlos Salinas de Gortari Y todos esos expresidentes Tienen larga cola Que les pisen Y que ya esperamos Ansiosamente Que vayan directamente Al bote Amigos Ese es el tema principal Que quiero abordar Con todos ustedes Pero amigos Antes de despedirme Quiero analizar Unos temas secundarios Ustedes sabrán Perfectamente Que la oposición Y este es el tema secundario Que les tengo el día de hoy Salió hoy Que un empresario Cercano a Movimiento Ciudadano Empezó A promocionar Espectaculares En contra del presidente De México Vean esas imágenes En pantalla Fíjense nada más Se las voy a presentar A continuación Dicen estos espectaculares Lobo estás ahí Y donde señalan también Que pues Se habían creído Las promesas De Andrés Manuel López Obrador Dice Para tu cuento Me has fallado Yo creía en ti En ti Perdón Andrés Manuel Te queremos fuera del gobierno Evidentemente Ese es parte Del efecto Boa Que aunque ellos Vengan a decir Es que yo niego Categóricamente Que pertenezca A este bloque opositor Yo no estoy aliado Al PRI Yo no estoy aliado Al PAN Nosotros no somos hermanos Nosotros no somos cuates Sabemos que es así Sabemos que es más que claro Y quieren que les dé una prueba Contundente Y muy fehaciente Se las pongo a continuación De esta forma ¿Se acuerdan lo que dijo Diego Fernández de Ceballos El apodado jefe Diego Que de jefe No tiene ni un pelo Acuérdense cuando dijo Diego Fernández de Ceballos Que Ricardo Anaya Pues en pocas palabras Ya había pactado Con el PRI Enrique Peña Nieto Vamos a recordar Estas imágenes Y quiero ver Que la oposición Venga a desmentir Esto dicho Por Fernández de Ceballos Hay que recordar Este mensaje Le puede Entregar el país A un iluminado Si esto es pactar Con el PRI Con el gobierno Para que no llegue López Obrador Habrá que verlo Lo cierto es que Para nosotros Cualquier opción Será mejor O menos mala Que entregar El país A un orate A un enfermo A un psicópata Bueno Ahí lo tienen ustedes Acepta Diego Fernández de Ceballos Nosotros vamos a aliarnos Con Ricardo Anaya Con algún otro personaje Con tal de que no llegue Andrés Manuel López Obrador Es lo que estamos viendo hoy Por eso vemos Tantos empresarios Tantos periodistas Tantos medios de comunicación Enojadísimos ¿Por qué? Porque se les está acabando Las tranzas Se les está acabando El dinero Y esto obviamente Ya no es igual que antes Amigos Yo estoy muy feliz Yo estoy muy contento De esto Y amigos Pues hay que seguir adelante Hay que seguir Desenmascarando Estos corruptos Hay que seguir Evidenciándolos Esto que tenemos En pantalla Que ustedes lo pueden ver Ahí perfectamente Es Un claro ejemplo De lo lacra De los sinvergüenzas Y lo ambiciosos Que son Los priistas ¿Por qué no? Los panistas Y los demás personajes De la derecha Enrique Peña Nieto Salió Con la suya En su momento Pero esperemos Perdón Que también En algún momento Le llegue la justicia Ahí lo tienen ustedes En pantalla amigos Ya se destapó Esta cloaca Se destapó Este cochinero El día de hoy Amigos Yo sé que A muchos de ustedes Les indigna Les causa de enojo Toda esta información Pero hay que informar Hay que informar No crean que para mí Pues es nada fácil Venir aquí a contarles Todo esto Porque también a mí En lo personal Y se lo digo como ciudadano Me causa también Bastante coraje Esta es la información Del día de hoy amigos Muchas gracias Por estar aquí presentes Por acompañarnos siempre Muchas gracias Por dedicarnos Por supuesto Sus minutos Sus valiosos minutos Para estar aquí con nosotros Denle su pulgar arriba Suscríbanse al canal Compartan esta información Les agradezco muchísimo Que pasen un excelente Resto de día Un excelente noche Que descansen Cada uno de ustedes Me despido Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!